Buenos días jóvenes, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para el paso de esta materia. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? Mami, ven profe, la fiesta, la rumba, lo que les gusta, ¿sí o qué? No señor Steven, qué pena con usted. Oye, el tema fundamental para esta materia se llama valecrí, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene algún conocimiento al respecto? Uy, no es Steven, debe ser tan chirrete, cos. Pues profe, a mí me dijeron que está súper animada y le encanta la fiesta. No, de hecho, valecrí es una niña que siempre está dispuesta a ayudar. Muy bien muchachos, a excepción del joven Steven, todos están en lo correcto. Y se preguntarán, ¿por qué tocamos este tema hoy? Pues resulta y acontece que la señorita Valentina Cristancho está cumpliendo años hoy. Espero que la pases súper bien, te amo a lo mejor, eres súper tesa, súper buena persona. En serio, top, top, top. Te amamos mucho. Padala, Deli. Vale, hola, ojalá estés muy bien. De pronto, te sorprende un poquito el verbo en este video, pero, bueno, te quiero decir que ojalá pases muy feliz cumpleaños, que te amo mucho. Era la mejor manera que pude existir y, sí, que pase rico. Hey, Cristiano, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero desearte un muy feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos más y que sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites y sabes que te quiero mucho. Hola, Alecri. Te hablo desde otro continente para desearte un muy, 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 muy feliz cumpleaños. Te quiero muchísimo y te extraño muchísimo y extraño reírme contigo y de las bobadas que dices. Entonces, espero que disfrutes mucho tu cumpleaños, o sea, si estés en cuarentena y cuando vuelva nos vamos a desquitar. Vale, Alecri, feliz cumpleaños. Vale, Alecri, mejor amiga de universidad. Feliz cumpleaños. Espero que hoy pase súper rico a pesar de la cuarentena. Quiero que sepas que soy demasiado agradecida contigo por absolutamente todo, que eres una persona que admiro de todo corazón, que te amo y que te extraño de una manera impresionante y que espero que nos podamos ver pronto y que nos desquitemos como es. Hola, wey. Feliz cumpleaños. Seguramente crees que se me había olvidado, pero tranquila, tampoco soy tan pendejo. Cuando vuelvamos a pasear muchos perritos y vamos a rumbiar que he empezado como antes. Bueno, pasa rico, cuídate y emborrachate también. No haces mucha falta. Te quiero. Feliz cumpleaños. Bueno, yo estoy grabando esta parte del video de feliz cumpleaños en el baño, mirando al espejo, porque pues esta es nuestra tradición, claramente. Vale, feliz cumpleaños. A la hora de estar ya contigo celebrando, pero te mando todo mi cariño, mis besos, mis abrazos, mi amor. Te mereces siempre lo mejor. Mucha felicidad. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Vale, Alecri, mejor amiga de universidad. Feliz cumpleaños. Espero que hoy pase súper rico a pesar de la cuarentena. Quiero que sepas que soy demasiado agradecida contigo por absolutamente todo, que eres una persona que admiro de todo corazón, que te amo y que te extraño de una manera impresionante y que espero que nos podamos ver pronto y que nos desquitemos como es. Hola, Vale. Feliz cumpleaños. Espero que pases súper rico hoy. Te deseo lo mejor. Te mereces absolutamente todas las cosas buenas. Espero en serio que todas tus metas y tus sueños los cumplas, porque eres alguien demasiado grande, que tiene demasiadas cosas para dar. Eres alguien única, especial y en serio que eres demasiado importante en mi vida. Gracias por todos los momentos que hemos pasado, porque en serio que han sido inolvidables. Espero que esta amistad dure mucho tiempo. O sea, dure demasiado tiempo. Me graba, feliz cumpleaños. Sabes que te quiero mucho y que cumplas muchos, muchos más. Hola, Alecri. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola, Alecri. Te quiero descargar un súper feliz cumpleaños. Que a pesar de que estemos viviendo esta situación, hoy sea un día muy feliz para ti. Pases muy rico. Gracias por ser tu amiga tan incondicional que eres. Gracias por llenarnos a todos del mundo de felicidad y de tantas risas y de tanto amor. Y en brazos de mi compañera de rumba favorita. Vale, Alecri. Feliz cumpleaños. Que cumplan muchos años más y que pases muy bueno hoy. Hola, mi amiga hermosa. Te deseo el mejor cumpleaños del mundo por más de que no era lo que esperabas. Espero que nunca dejes de ser esa persona que comparte alegría, amor y felicidad por todo el mundo. Que tienes una energía única que todo el mundo envidia. La verdad, te has vuelto fundamental en mi vida y no sé qué haría sin ti. Te amo demasiado. Espero que disfrutes demasiadísimo en tu cumpleaños y cuando salgamos de esta lo celebramos como te lo mereces. Te amo. Feliz cumpleaños. Vale, Alecri. Feliz cumpleaños. Te adoro, te adoro, te adoro. Es como una hermanita para mí. Te quiero infinito. Y así, pues este día no hubiera sido como lo planeamos. No importa. Vas a pagar mi chima con tu familia. Y te quiero muchísimo. Feliz cumpleaños. Y ella también. Vale, feliz cumpleaños. Que pases súper, súper rico hoy. Y espero que cuando salgamos de la cuarentena esté la rumbita de desquite. Hola, Vale. Hago esto yo para darte un feliz cumpleaños. Sabes que eres una persona súper especial y una amiga muy importante para mí. Te quiero mucho. Espero que disfrutes y pases muy rico a pesar de la situación y que luego podamos desquitarnos. Feliz cumpleaños. Bueno, Vale, que quería desearte un muy feliz día a pesar de la situación y de las circunstancias. Sé que vas a disfrutar mucho tu día y vas a ser muy feliz. Hoy siempre te deseo lo mejor. Te quiero. Hola, Vale. Hola, bebé. Estamos haciendo esta grabación impresionante para desearte un muy feliz cumpleaños. Estás de una persona, una chimba. Es impresionante sentir una chimba y te amo muchísimo. Te amo. Gracias por ser mi amiga. Gracias por hacerme el colegio muy, muy, muy feliz por sentarte al lado mío. Te amo. Eres la mejor amiga del mundo entero. Que cumplas muchos, muchos años más. Espero el otro año estar contigo y no en cuarentena. Te amo. Te extraño. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. De Júpiter también. Feliz cumpleaños. Espero que este día esté muy lleno de bendiciones, de cosas muy, muy buenas para ti. Quiero que sepas que te quiero y te amo demasiado. Eres como una hermana. Te deseo por siempre lo mejor, que siempre cumplas tus sueños. Espero que nos veamos muy pronto y que la paz es súper rico.